Hola amigos, en Agenda.p nos encontramos en el Centro Cultural de la Universidad Pacífico presentando la obra El Salvador, no se lo pueden perder, vamos a verlo. Hola amigos, nos encontramos con Montserrat Blurek, la famosísima Monchi. Cuéntame un poquito sobre esta obra El Salvador y cuál ha sido tu personaje aquí. Hola, ¿qué tal amigos de Agenda TV? En esta obra El Salvador hago cuatro personajes, tres profesores y un conserje. Digamos que los personajes adultos de la obra. Es una obra muy bonita en la cual tratamos las diferencias, y cómo los niños se pueden sentir de pronto diferentes o reprimidos y cómo aprender a valorarse uno mismo con sus diferencias. Hicieron de dos personajes, la primera era maestra de ciencias. Y la segunda era maestra de teatro. ¿Cuál personaje fue más fácil de teatro? No, en realidad, mira, todos han pasado por un proceso. Este ha sido un proceso creativo, de creación prácticamente colectiva. Entonces, hemos explorado un montón de formas diferentes para que ningún personaje se pueda parecer, ¿no? De hecho, a los cuatro les tengo un cariño muy especial porque son bien divertidos para mí hacerlos. ¿No fue nada difícil trabajar con ellos? No, mira, Fernando Castro, que es el director, es muy amoroso y creo que ha sido un proceso muy armonioso entre todos. Y bueno, con Lili yo ya he trabajado, la quiero un montón. Creo que es una capa musicalmente, porque este es un proyecto en el cual no hablamos. Entonces, hay mucha casualidad, mucho movimiento y mucha música también. Cuéntame un poquito sobre esta obra, que es súper divertida por lo que he visto. Bueno, solamente vieron un pedacito, espérense cuando vean todo. Hay muchas sorpresas. Cuéntame, ¿cómo qué sorpresas? Avánzanos algo, por favor. Bueno, solamente decirles que volamos por los aires, pasamos por el subsuelo, nos arrastramos, saltamos, cantamos, bailamos, todo hacemos. Sí, de hecho que sí. Pero cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de hacer este personaje, hacerlo así tan divertido, tan carismático para todos los niños, para que vengan a verlo? Bueno, solamente tenía que conectar con mi niño interior, la verdad que sí. Sí, sí, sí. ¿Y muy difícil, fácil? Y gracias a la mano maestra de nuestro director, Fernando Castro, que me agarró de los pelos y me dijo, ¡saca tu niña! Así fue. ¿Y muy difícil, fácil de hacerlo? Ahí, ahí, ahí. Es muy difícil, nos olvidamos después de los años. No, a la hora de la hora ya la saqué nomás. ¿Y cómo fue trabajar con Monserrat? Maravilloso, porque ella es una inspiración para todos nosotros, los chiquichiquis. Sí, ella es generosa en el escenario, se divierte como un chancho, entonces eso invita a que uno también sea un chancho, pues, ¿no? Súper divertido con todos los actores. Súper divertido con todos. Nos encontramos con la obra El Salvador, con Eduardo y Diego. Cuéntame, Eduardo, ¿qué tal tu personaje en esta obra? Muy bien. Súper divertido, fue muy difícil sacar a ese niño. En verdad, es un trabajo aordo, de trabajo de dedicación, de secuencia, de mucho cuerpo. Y Salvador, bueno, le tengo un cariño tremendo a Salvador y a los personajes que encuentro a través de la historia, porque me hacen sentir que no soy diferente, sino al contrario. Soy muy igual como ellos y cada uno tenemos en esta vida lo que es Salvador, un Kevin o una Lola, como todos los personajes que vemos acá. Un poquito de tu personaje. Mi personaje se llama Kevin. Mi personaje es muy sensible, ¿sí? Es muy... Hay mucha sensibilidad, muy amable también, a veces en exceso. Tanto así que tiene que encontrar, tiene que aprender también a su nivel, a su idea de aprender a tomar decisiones, ¿no? Por él mismo. Y aparte no salir, no seguir tanto a los demás, ¿no? Lo veo que hizo mucho físico, han estado ensayando, practicando bastante. Sí, sí, sí. Muy difícil. Y sobre todo por este cuerpo que tengo. Sí, he comido un montón para llegar a este personaje. Como en la película, se la comió bastante. Bueno, cuéntame un poquito más de experiencia, trabajar con Montserrat. Genial, genial. En realidad con cada uno de ellos, pero con Montserrat se aprende bastante. Todo este lenguaje de clown que ella lo tiene así, ¿no? Y, bueno, además es una extraordinaria profesional, muy dedicada, muy laboriosa. Así que de eso se aprende, ¿no? De la gente que ya tiene mucho tiempo en este medio y que además es un gran profesional, ¿no? Hola, amigos de Agenda TV. Los invito a ver Salvador, aquí en el Teatro de la Universidad Pacífico. Las cuatro de la tarde, los sábados y domingos. No se la pierdan. Hay estacionamiento. O sea que no tienen excusa para no venir. Las entradas están en Teleticket de Wong y Metro. Y aquí en el Teatro. Los esperamos con mucho cariño. Bueno, amigos de Agenda.p los invitamos a ver Salvador. Una obra que estrena mañana sábado a las cuatro de la tarde. Y vamos también los domingos acá en el Teatro de la Pacífico. No se pierdan, porque es acá nomás facilito, en ahí en Sánchez Cerro. No. Sí. Esa, Sánchez Cerro. No se lo pueden perder, chicos. No digan que no les avisea. Los invitamos a todos nuestros amigos de Agenda.p que vengan los sábados y domingos a las cuatro de la tarde. ¿Dónde? En el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Así es. ¿Compren sus entradas dónde? En Teleticket de Wong y Metro. ¡Ah! Yo no sé. Así es, chicos. ¡Chau! ¡Chau!